Tengo que confesarles que aquí en la Ciudad del Sol me he convertido en fanática de la buena gastronomía y de la buena comida de Federico Tisler. Bienvenido Federico porque ha sido cómplice de todo esto. Federico es chef ejecutivo y propietario de WellFed y de verdad que eres espectacular. Gracias. He tenido la oportunidad de probar cada cosa, menos lo de hoy porque hoy va a ser un día especial. Es una sorpresa. ¿Cómo se maneja el tema de la gastronomía? ¿Por tendencias? Yo creo que un poco y lo otro, lo que te haga feliz y te gusta hacer a ti. Entonces un poco de dónde vienes tú, de tu familia, dónde estés formado. Y aquí particularmente en Miami, yo tengo un par de años nada más en Miami, estaba más en el norte de Estados Unidos. Hacemos una cocina venezolana adaptada a Miami, con la mezcla latina que significa hacer eso. Cuando cambias de región, también tienes que cambiar tu preparación, lo que ofreces. Bueno, sí, los productos no son iguales. También la gente no es igual. Tienes que adaptarte un poco al mercado. Y bueno, esto es interesante, es un reto. Y al final también es como divertirse a uno, ¿no? Bueno, me recomendaron desde la República Dominicana, Catherine Lemoy, una colega. Sí, gran amiga. Tuve astronomía y definitivamente no se equivocó. Y me dijo, va a ser cómplice tuyo. ¿Estás acostumbrado a diseñar menú para famosos? Sí, sí. O sea, al final, ¿cómo te digo? Es divertido hacer menús. Y si lo piensas, ¿para quién va a ser? Ahorita hay un tema con las limitaciones alimenticias y las alergias y todo esto que hay que tener cuidado. Pero si tienes libertad, es súper divertido. ¿Qué ves en el personaje al que quieres agradar? Bueno, depende de la ocasión. Por ejemplo, ahorita que va a ser un brunch, la idea es que se diviertan, que compartan, hablen. Y entonces tiene que ser eso. Pero la comida va a ser un acompañante de la conversación y no va a ser el gran protagonista. Entonces, la idea es que sea divertido, que sean varias cositas para aplicar y que vayan como sorprendiéndose. Y al final, yo creo que el brunch tiene que ser eso. O sea, como sentirte en familia, disfrutando. Que ahorita está muy de moda el tema del brunch. Sí, y relajarte, tomar unos traguitos, pasarla bien, escuchar música, pasarla... Nada, la idea es como disfrutar la vida. Bueno, yo les invito a ustedes que cuando vengan aquí a la ciudad de Miami, su cita obligada es en Welfare, que está además en un sitio espectacular, que es en Miracle Minds. Bueno, es un sitio recomendado y yo estoy loca porque llega mi invitada para sorprenderla. ¿Y me adelantas algo de lo que has preparado? No, va a ser sorpresa. Ah, qué malo. Gracias. Un placer. Gracias del alma. Un placer. Hola, hola. Pero más guapa. Te quiero, gracias por invitarme. Gracias. De verdad, yo estoy primero emocionada. Muy contenta de que aceptaras. Yo más. Yo siempre te he admirado y me encanta siempre compartir contigo. Bueno, siempre me he sentido distinguida de tu parte. Y de hecho, la última vez que conversamos hace casi dos años. Sí, sí. Parecería ayer. Parecería ayer. Bueno, y sobre todo para ti, que parece todo ayer, porque los años por ti no pasan. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, ¿eso es genético? Yo creo que sí, yo creo que en mi familia a lo mejor nos veíamos más, mis papás se veían más jóvenes de lo que eran. Pero, pues no sé, a lo mejor también es una manera más tranquila de vivir y se refleja. De esos dos años que hablo, que han pasado desde ese momento, muchas cosas han cambiado. En tu vida, sobre todo en la parte exterior, desde el estatus civil, ahora soltera, y también en la parte física. Por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Pues yo creo que sigo siendo el mismo buen ser humano que siempre he sido, con muchas más enseñanzas. Y yo lo que pienso que ha cambiado es la madurez con la que tomo las cosas, con la que reflexiono sobre las cosas que me van pasando en la vida. Pero creo que la esencia de la marihuana sigue estando ahí y creo que es la más importante. Yo también, y pienso que el universo premia. Sí, sí. Cuando se es un ser humano puro, agradecido, las cosas buenas te siguen pasando. Y al fin y al cabo uno entiende que las cosas pasan por una razón. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay un crecimiento y todo sucede, aunque uno no lo entiende en el momento, por algo bueno. Después de 10 años casada, viene la ruptura muy mediática. Nosotros no estuvimos casados. Ah, no estuvimos casados. Pero éramos, éramos un matrimonio, éramos una pareja así, de 10 años. ¿Cómo vivir ese momento ante la opinión pública, con todo lo que pasó, con todo este revuelo, siempre en el ojo del huracán? Yo tomé una decisión cuando tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar. Sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. No me arrepiento de la decisión que tomé, pero no quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil. Tenemos una hija en común a la que yo quiero mostrarle cómo en mí pensar deberían ser las cosas para su mamá. Y quizás eso le sirva de ejemplo para cuando ella sea más grande, lo que ella quiera en la vida. Y entonces fue un momento difícil. Si estaba haciendo algo que le pudiese afectar a la niña, pero a la misma vez siendo fiel a lo que yo estaba sintiendo que no estaba correcto. Fue un momento complicado. Y duró un tiempo. No fue fácil solo por tomar la decisión. Siempre ha sido de la convicción de que se practica con el ejemplo. De que no puedes hacer una cosa y decir otra. Y decir otra. ¿Cómo ha sido el proceso para ella? Creo que también duro. Lo único que los niños a lo mejor no le dan tanta dimensión a las cosas. Un momento duro porque papá no estaba al acostarse con ella en la noche, todas las noches, como estaba antes. Así que fue como un momento de entendimiento para ella que a lo mejor no, pues obviamente no se esperaba. Pero también ha reaccionado bien porque nosotros tenemos una buena comunicación. Y él siempre que él quiera, tiene las puertas abiertas de la casa para ir a compartir con su hija. Para estar con ella, para disfrutarla, para seguir apoyándola. Y en eso vamos a seguir siendo familia siempre. Así que dentro de lo duro que fue saber que papá no iba a estar las noches con ella, porque en el diario vivir él siempre está. Creo que le ha ido bien, la he llevado de una psicóloga, hemos estado en pláticas los tres, los cuatro con la psicóloga. Y creo que como ha visto que hay una relación armoniosa y que nos ve tratarnos bien y que nos ve a los dos pendientes de ella, como siempre hemos estado. Pues entonces dentro de todo ha sido un impacto porque ha habido un cambio, pero también ha entendido que los dos la amamos y que vamos a estar para ella por siempre. Adelante. ¿Cómo están? Bien, gracias. Que voy a estar siempre para ella y que ella siempre puede estar en la vida de mami, aun cuando mami esté ocupada trabajando. Te quiero presentar a Federico. ¿Cómo estás? Federico. Un placer. Encantada. Federico. Todo huele delicioso, Federico. Ojalá sepa igual. Federico lo tenía todo en secreto, muy escondido, porque te quería sorprender y ni siquiera a mí me quería decir absolutamente nada. Pero esto se ve. Cuéntanos qué hay. La idea es que, como es un brunch, la idea es que la comida no sea el gran protagonista, sino que ustedes se relajan y comen mientras van hablando. Entonces, bueno, tenemos una cestita de panes un poco latinoamericana. Tenemos dos tipos de panes de yuca, pan de maíz, pan de... Bueno, eso se llama cazabe. Cazabe. Cazabe también. ¿Este qué es? Hay un pan de choclos y un pan de yuca con queso. El pan verde es de yuca también, con albahaca y cilantro. Y un scone, que es como una galletita crujiente. ¿Este que está? Ese que está. ¿Y esto? Que estoy loca por probarlo desde hace... Son unos pastelitos andinos del noroeste de Venezuela, fronteras con Colombia, que se hacen con arroz y carne. ¡Uy, qué rico! Y lo que está al lado es un picadillo, que es como una especie, digamos, como un chimichurri venezolano. Tiene un poco de aceituna, alcaparritas, es un poquito como ácido. ¿Preparaste para un batallón? Sí. Luego, bueno, como... ¿Esta salsa de qué es? Eso es una confitura de frutas frescas. ¡Qué rico! ¿Esto, mantequilla? Esa es mantequilla batida para los panes. Eso es un parfait de yogur con un poquito de vainilla, limón, granola casera y frutitas. Delito. Y lo que le acabo de traer es un avocado toast, que la diferencia... Bueno, hacemos un pan artesanal y el aguacate lo rostizamos a la parrilla. Entonces es ligeramente ahumado. ¡Qué rico! Y tiene un poco de salmón, cebollas en curtillas, rábanos, bebés y tomaticos que cocinamos toda la noche en el horno. ¡Qué rico! En mi vida puede faltar el hombre, pero el aguacate jamás. Le voy a traer un par de coctelcitos para que sigan hablando. ¡Súper! Permiso. Bueno, todo se ve delicioso. Yo muero por probar esta. Yo también. Yo quiero probar esa y quiero probar el yogur. Permiso. Pero bueno, vamos a probar esta. ¡Ay, qué rico! Se que hace calorcito. Esto es un cava rosada con toronja. ¡Qué rico suena eso! No lo he probado. Vamos a brindar. Salud, disfruta. Unos cambios por todo lo bueno, por todo lo nuevo y por todo lo que vean. Amén. Salud. Muy rico. Muy rico. Mira, no había probado con toronja. Decías que fue difícil, como toda separación. ¿Te separaste enamorada? Sí. Claro que me separé enamorada. Bueno, yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara. Pero pues había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar. Me parece que fueron una de las situaciones mejor manejadas. Y me identifiqué también contigo. Porque lo hiciste a través de un comunicado. Pediste privacidad. Y me pareció genial mi manejo. Primero porque como figura pública, mucha gente se interesa por tu vida y por tu bienestar. Si estás feliz, si no estás feliz. ¿Qué pasa con tu vida? Y lo manejaron bien a la luz de la opinión. Aunque los haters puedan también opinar y tienen licencia para eso. ¿No vas a contar la razón? No. Nosotros la sabemos. Y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar. Ella no se merece que hablemos nada de lo que haya podido ser parte de esa ruptura. Lo que a ella le interesa es saber que nosotros somos unos papás que estamos pendientes de ella. Y si en un futuro, porque yo siempre le voy a hablar con la verdad. Si en un futuro ella quiere preguntarme y ella quiere saber la razón, a ella se la diré. O ella sola se dará cuenta. Pero ante los ojos de los demás no tengo por qué dar más explicaciones. Ni aclarar ninguna de las cosas que se ha dicho. ¿Sigues creyendo en el matrimonio? Porque tengo unas preguntas hot. Oh my God, preguntas hot. Diversidad y variedad para este verano te ofrece Moda Jumbo. Te invito a que visites nuestras tiendas para que veas todas las exclusividades que te ofrece Moda Jumbo. Jumbo, lo máximo. ¿De qué...? . ¿Cómo? Gracias.